Hola, hoy vamos a leer Cavan, 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 por Margaret Mayo y Alex, I-Life. ¿Listos? Las excavadoras. Las excavadoras cavan, cavan, cavan. Recogen la tierra, la levantan y la bajan. Hacen grandes hoyos cuando cavan, cavan, cavan. Todo el día trabajan y trabajan. Los camiones de bomberos. Los camiones de bomberos aceleran y aceleran. Cuidado, cuidado, las luces se entellan. Las mangueras lanzan agua. Lanzan, lanzan, lanzan. Todo el día trabajan y trabajan. Los tractores. Todos los tractores jalan, jalan, jalan. Hacen mucho ruido cuando aran, aran, aran. La tierra vuela, vuela y las ruedas giran y giran. Todo el día trabajan y trabajan. Los camiones de basura. Los camiones de basura tragan, tragan, tragan. Las bolsas de desechos comprimen y aplastan. Siempre están muy ocupados. Tragan, tragan, tragan. Todo el día trabajan y trabajan. Las grúas. Grandes bloques de ladrillos. Las grúas alzan, alzan, alzan. Por encima de los techos y las levantan y levantan. Cuando bajan muchos tubos, estos giran, giran, giran. Todo el día trabajan y trabajan. Los transportadores. Los transportadores cargan, cargan, cargan. Sus rampas suben y bajan. Y nuevos carros cargan. ¡Ya nos vamos! ¡Brum! Chillan y arrancan. Todo el día trabajan y trabajan. Los camiones de volteo. Los camiones de volteo descargan y descargan. Llevan cargas muy pesadas. Y las vuelcan, vuelcan, vuelcan. ¡Zaz! Caen las rocas y ruedan y resbalan. Todo el día trabajan y trabajan. Los helicópteros de rescate. Los helicópteros de rescate zumban, zumban, zumban. Se mantienen en el aire y sus paletas giran, giran. Luego bajan sogas a la gente que rescatan. Todo el día trabajan y trabajan. Las apisonadoras. Las apisonadoras ruedan, ruedan, ruedan. El asfalto pegajoso aplastan y aplanan. Sobre nuevas carreteras ruedan, ruedan, ruedan. Todo el día trabajan y trabajan. Los bulldozers. Todos los bulldozers empujan y empujan. Los baches y el terreno nivelan y allanan. Sus fuertes esteras agarran y agarran. Todo el día trabajan y trabajan. Los camiones. Por largas distancias los camiones viajan, viajan. Unos largos, otros altos, pero muchas cosas cargan. Sus bocinas suenan ¡Bip! Y sus ruedas giran, giran. Todo el día trabajan y trabajan. ¡Qué día tan ajetreado! Todos ya reposan. Los camiones se detienen. Los motores se apagan. El sol se va poniendo. Las bocinas ya no tocan. ¡Shh! Por la noche descansan. Y este es el fin de Caban, Caban, Caban. ¡Adiós!